Día 7 de intercambio. Hoy estuvimos trabajando todo el día hasta las... En la obra de Frankenstein. Exacto, hasta las, no sé, cuatro y media o así. En la obra. Estuvimos mirando, preparando el escenario para mañana. El vestuario. El vestuario y preparando los actos. Y cosas así, mucho trabajo. Pero bueno, a ver cómo sale mañana la obra. Porque mañana se hace la obra. Y no sé si irá todo en el instituto, porque han puesto carteles, pero tengo miedo. Yo no actúo, así que lo siento. Y hago de Víctor. Bueno, hago... El papel es más fácil. Sí, es más fácil. Hago de Víctor a partir de la creación, o sea. La otra parte la hace Nicole. Porque es muy largo el papel. Y bueno, eso, que está por todos... O sea, carteles por todos sitios. Y... Estamos con la duda, en plan... ¿Vendrá mucha gente? Poca, porque hay como 400 personas, me dijeron en el instituto. Sí, claro. A ver... Y bueno, eso. Ya sabéis, mañana a las 11 y media. Frankenstein. Si sois españoles, pilláis un vuelo. Dura como unas 2 horas y cuarto, más o menos hasta Boloña. Y hasta aquí son unas 4 horas y media, así que... Calculad como unas 7 horas, ¿vale? Pero de antemano. O sea, ir saliendo ya de casa. Sí que os quedáis un poco tarde para que bajáis el vuelo. Pero aún no os da tiempo. Si llegáis aquí a la... Si llegan a ver este vídeo, ya sería tarde. No, tiene por qué. Porque lo verían... Imagínate, lo ven a las 12. Si lo ven a las 12 de la noche, yo voy a las 7 aquí. Ven a las 12. Llegan aquí a las 7 y llegan justos para desayunar unos churracos que no existen aquí. Con chocolate, que tampoco existen. Los churros de crema de pistacho. Exacto, cambiáis de los churros por picuras al ese crema de pistacho. Qué rico. Para vernos a nosotros a tu árbol. Bueno, por lo menos a mí. Y allá de fondo, en plan... Obviamente. Y bueno, ahora estamos... Vamos a contar un poco aquí. Porque estamos andando sin rumbo, de verdad. Bueno, no, se supone que yo sé. Estamos de camino a Loreto para coger lo que vienen siendo souvenirs. Porque no hay tiendas de souvenirs normalmente por aquí. Y lo único que te puedes encontrar es un estanco que vende en postales un poco putres. Entonces vamos a verlas un poco más con calidad, ¿no? Y esas cosas. Y luego, yo quiero buscar imanes para mí. Abuelica, creerme el corazón. Un saludo, abuela. De la virgencita, de la madonna, del lugar. Y bueno, esas cosas. Y eso. Y la gracia de todo esto es que estamos solas. O sea, no es que estemos solas en plan... Con cinco metros de distancia entre las italianas. No. Estamos solas. Es la primera vez que estamos como independientes. Sin depender de ellas. Entonces es como que raro. Bueno, otros italianos han estado otras veces así, ¿vale? Ya, pero nosotras no. Es la primera vez. Y estamos por Loreto en plan andando. Yo, pero la única guía que tengo es... Tú sube para arriba porque hay muchas escaleras. Y cuando llegas a las escaleras, al final de las escaleras es que si has llegado al centro histórico. Después es bajar y simplemente eso. Si no, siempre te puedes buscar una frase en el tradutor de Google. Y ya está. Y bueno, seguiremos contando nuestras aventuras perdidas por el pueblo de Loreto. Seguiremos informando. ¿Sabremos ya lo de Prometeo? ¿Lo sabremos algún día? ¡Atentos! Observe the magnificence of the human body, tendons, cinius, eeeh... ¡Arteries! ¡Arteries! No, déjalo. Pues a ver, ¿qué se pone aquí? Es un vídeo, ¿eh? Ah, es un vídeo. Observe the magnificence of the human body, tendons. Bueno, pues hoy voy a tener que hablaros de Apolo, no de Prometeo. Porque como os veo muy agobiados, muy apurados, muy estresados, pues deciros que Apolo es el dios de la poesía, de la música, de la danza, el dios Sol, que siempre lo acompaña una lira y además siempre acompañado de las musas, las diosas, de las artes y de las ciencias, para que os animen un poquito. A ver si Melpomene, la musa de la tragedia, pues os anima y al final no tenemos que llamar a Atalía la de la comedia para reírnos un poco, pero bueno, si hay que llamarla, también se llama y nos lo pasaremos todos muy bien. Bueno, pues deciros que Apolo es eso, el dios de la poesía, el protector de las artes y que es hijo de Zeus y de Letó, hermano de Artemis, la diosa de la caza y que casi no nacen, porque era, que era muy celosa, pues distrajo a su hija y litía, que era la diosa de los partos, para que no parieran Letó. Pero al final los dolores fueron tan fuertes que la ocultaron en la isla de Delos y al final, pues nacieron los gemelos. Apolo rápidamente, después de nacer, pasó de Delos a Delfos, allí mató a la serpiente Pitón, como sabéis, y se hizo dueño del oráculo. El oráculo, que era donde iba la gente a saber su futuro, vamos, un rappel de la vida, un poco más o menos. Bueno, pues esto es un poco lo que os tengo que decir ahora. Confiad en vosotras, confiad en Apolo, confiad en las musas, y ahora, pues dedicaros al dios Morfeo, el dios del sueño, que puede ser para otro día. Para animaros, vais a tener una ayuda grandiosa. Ahí os va. Venga, Carmina. ¿Qué? Yo ya estoy, ¿eh? Mañana prometeo. Ah, porque no has dicho nada. Es que no dije nada de prometeo mañana, mañana prometeo, ¿eh?